Alrededor de las 6 de la mañana de este viernes 12 de abril se presentó un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo, en el que resultó una persona sin vida. En cuestión de minutos, los cuerpos de emergencia se movilizaron hacia esta zona del municipio a la altura de la hacienda La Presita, encontrando un aparatoso accidente en el que estuvieron involucrados un camión recolector de basura y una camioneta. Tras el impacto, lamentablemente se registró el deceso de un hombre que manejaba el camión recolector. Los paramédicos de Cruz Roja atendieron a dos personas lesionadas, un hombre en estado grave y una mujer con lesiones leves. Ambos fueron trasladados al hospital para su atención médica. Esta carretera que conduce la cuna de la Independencia Nacional se mantuvo cerrada por un par de horas ante el desastre, por lo que los automóviles fueron desviados por las laterales. La zona fue acordonada en espera de los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de levantar el cuerpo y realizar el peritaje correspondiente. Mientras que los elementos de protección civil, bomberos y paramédicos y patronato de bomberos realizaron labores conjuntas para rescatar a las personas involucradas, así como desconectaron baterías, controlaron el derrame de líquidos y levantaron el camión de basura que había terminado volcado obstruyendo a la vialidad. Maneje con precaución, utilice el cinturón de seguridad, respete las señales de tránsito y mantenga la vista siempre al volante. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.